¿Cómo se sabe que mi vida no se sabe? Estamos a nada de que inicie la Navidad y la astróloga más famosa de México, Moni Vidente, lo sabe, es por ello que ha dado a conocer los horóscopos de fin de semana. Como cada fin de semana, Moni Vidente reveló los números de la suerte de los doce signos, además de dar a conocer su carta del tarot. Aries para este fin de semana tendrás de tu lado la carta del carruaje y esto significa que debes tener cuidado con las traiciones de amores o amigos procura ser más cauteloso con lo que platicas. Durante este fin de semana saldrás adelante de cualquier problema que enfrentes, pues las energías estarán de tu lado ante cualquier adversidad. La carta del carruaje en tu signo te hace fuerte por lo que no debes tener miedo a los retos que puedan surgir en este fin de año. Estás en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio, y en cualquiera de los dos casos saldrás victorioso. Será un fin de semana de reflexión en tu vida personal. Usarás de un golpe de suerte con los números 10, 23 y 99, tu mejor día será el 21 de diciembre, alguien muy cercano te tiene una sorpresa que te hará feliz. Tauro en tu caso tendrás un fin de semana muy navideño al lado de la carta la templanza, significa que debes tomar un tiempo para ti que no todo en la vida es trabajo. Después de mucho tiempo en soledad, llegó la hora de dejaré y querer, recuerda que el amor no es complicado, así que deja a un lado los prejuicios y date la oportunidad de enamorarte, llega a tu vida el amor de un virgo o leo. La templanza en tu signo significa prosperidad y abundancia, así que no la dejes pasar y si tienes una propuesta de trabajo, tómala porque será algo que te cambiará el próximo año. Este fin de semana será muy especial para ti, pues despertará un nivel más amplio de tu conciencia y te darás cuenta de qué es lo que necesitas en tu vida. Esta carta del tarot, se da la suerte en todo, en especial en los juegos de azar, por lo que será bueno que este fin de semana juegues con los números 0, 0, 13 y 56, verás que te llegará la fortuna. Vístete con prendas color rojo para mejorar tus energías. Géminis, para tu caso, este fin de semana tendrás de tu lado el as de oros y esto significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante, pues todo lo que desees se hará realidad. En estos tres días dejarás atrás todos los malos ratos y te vendrá una racha de abundancia, así que procura aprovecharla en todo lo que quieres. Hay personas alrededor de tu vida que te tienen envidia y pueden provocar que tengas pérdidas. Protégete este fin de semana prendiendo una veladora blanca este 21 de diciembre. Fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja, a los que están solteros les vendrá un amor nuevo muy compatible del signo de Aries o Libra. Tus números de la suerte son 19, 32 y 70. Usa el color azul cielo para llenarte de energía. Cácer en tu caso tendrás a tu favor la carta de la estrella y esto implica que llegó el momento de crecer en materia personal. Siempre buscas sobresalir. En estos días piensas formalizar tu relación y empezar a construir una familia. Si estás soltero te llegará un amor del signo de Piscis o Sagitario. En cuestiones laborales te ofrecerán un mejor puesto en otra empresa. Recuerda que todos los cambios son positivos y los sabes aprovechar. La estrella también te alerta que debes cuidarte de las infidelidades. Este fin de semana trata de no prestar dinero. Gracias a los frutos de tu trabajo a lo largo del año, te compras ropa y zapatos para estrenar durante esta Navidad. El domingo habrá una reunión familiar para festejar una gran noticia. Tendrás un golpe de suerte con los números 27, 51 y 88. Leo para este fin de semana tendrás el as de espadas, significa que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para conseguir tus metas, eso sí, ten en cuenta que también te puede traer chismes. La carta del tarot, se dará la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida durante este fin de semana, no le temas a los retos. Los que tienen parejas seguirán muy estables y a los que están soltando. Les llegará un amor nuevo del signo de Aries o Géminis. Tus números de la fortuna son 28, 31 y 70. Virgo para este fin de semana te salió la carta del emperador y esto representa que debes tener cuidado con problemas de los nervios o dolores de espalda, recuerda que ese es tu punto débil. En esta temporada navideña debes aprender a dejar atrás los corajes del pasado y avanzar en la vida, pues de no hacerlo, seguirás con algunas energías cruzadas. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de diciembre con los números 18, 42 y 77. Usa más el color blanco en tu vestimenta para atraer la abundancia. Este fin de semana estarás un poco nostálgico por un amor del pasado pero será bueno que trates de cerrar ese círculo para ir con todo en 2019. Libra en tu caso tendrás de tu lado el sol, significa que estarás rodeado de buenas noticias tanto en lo laboral como en el amor, además de que dejarás atrás toda esa mala racha. El sol también te advierte que debes ser cuidadoso con los gastos y empezar a ahorrar para tu futuro, pues el inicio de 2019 es muy complicado. La carta del tarot, se predice un incremento en tu sueldo o el pago de una deuda del pasado, úsalo para tu cena de Navidad y verás cómo te llegará la abundancia. Por fin se te declara esa persona tan especial, es tu momento para formar una familia. A los solteros les llegará un amor del signo de Tauro o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 18, 23 y 99. Este fin de semana convivirás mucho con tus seres queridos. Escorpión, para este fin de semana tendrás la carta de Elas de Bastos, será una bendición para tu signo, pues significa que lo que tanto deseabas llegará a tu vida. La carta también te menciona que debes tener paciencia y evites sabotearte a ti mismo, recuerda que debes permanecer tranquilo, pues el que se enoja, pierde. Esta carta también representa que pronto tendrás una oferta de trabajo muy bien pagada y empezarás un negocio que será exitoso, eso sí, cuídate de las traiciones de amigos y no platiques tanto tus metas. Tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 17, 32 y 98, usa mucho el color azul marino para tener mucha energía. A los casados les viene un embarazo, mientras que a los solteros les llegará un amor nuevo del signo de Piscis o Capricornio que será muy compatible. Sagitario, para este fin de semana te tocó la carta El Diablo e implica que es tiempo de cerrar episodios en tu vida que te han dejado marcado y comenzar de nuevo. La carta te dice que serán tres días de renovación en todos los sentidos, así que trata de sacar todos los rencores, reacomoda tus sentimientos y empieza a vivir plenamente. El Diablo te indica que saldrás victorioso de cualquier pleito legal o familiar así que ve con todo antes de Navidad. Tu signo se caracteriza por tratar de ayudar a los demás, pero a veces abusan de tu generosidad, mejor aprende a diferenciar quien realmente necesita de tu apoyo. Recibes un dinero que te debían. Te llegará un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 24, 33 y 90, usa más el color blanco. Capricornio en tu caso tendrás de tu lado la rueda de la fortuna y significa que te llegarán nuevas oportunidades de crecimiento laboral, eso sí, cuídate de los fraudes y orgánízate con tus gastos. La carta te ayudará a seguir adelante en tu proyecto de vida y, si estás estudiando, toma un curso de publicidad o idiomas, te servirá el próximo año. En el amor, tu corazón se parte en dos, es muy difícil que seas fiel, pero no imposible, por lo que será bueno que aprendas a valorar a tu pareja. Renuevas tu look y empiezas con la dieta y ejercicio. Un Aries o Libra te hará muy feliz. Controla tu carácter. Tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 21, 44 y 76, usa el color amarillo para deslumbrar a todos. Acuario en este fin de semana tendrás la carta de la justicia, pues te llegará una propuesta laboral muy importante que no podrás rechazar. La justicia significa que estás en el momento de atreverte a ser líder en tu área y te irá muy bien, ya que el carisma que tienes te volverá exitoso, pero debes pedir una oportunidad para que te vean. La carta indica que eres un conquistador natural y pocas veces te dejas atrapar por una sola relación, disfruta de esa libertad. Te invitan a salir de viaje a fin de mes para pasar año nuevo con tu familia, acéptalo, te irá bien. Recibes dinero extra por una deuda del pasado. Tendrás suerte el 21 de diciembre con los números 02, 33 y 54, usa más el color blanco en estas fechas para que te vaya de lo mejor. Piscis en tu caso tendrás la carta de la fuerza, significa que en estos días te llegará la oportunidad que estás esperando para crecer económicamente, eso sí, procura no platicar tus planes. Esta carta te vuelve más fuerte en el amor, pues eres voluble y eso te genera problemas, entrega tu corazón solo a quien realmente lo merece. Eres fuerte pero hay personas que encuentran tu punto débil y abusan de ti, no seas tan transparente ante los demás. Tus números de la suerte para esta Navidad son el 08, 20 y 31, usa más el color negro para que tengas la atención de todos, un cáncer o piscis se te declarará. Con información de Moni, Vidente y Publimetro, foto de Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!